Si debes una o ambas cuotas de la tasa fija anual, tu embarcación tiene la prohibición de navegar. Para pagar la deuda y eliminar la prohibición, ingresá a la página oficial de prefectura www.argentina.gov.ar barra prefectura naval, opción gestión de pagos, tasa fija anual. Ingresá los datos solicitados y generá una boleta de pago o volante electrónico de pago BEP, tildando los periodos que debes abonar. Podés pagar la boleta en las entidades habilitadas o con BEP por Home Banking, Pago Mis Cuentas o Interbanking. Una vez que se realiza el pago, en las 96 horas hábiles se levantará automáticamente la prohibición de navegar. Si ya pasaron las 96 horas hábiles y la prohibición de navegar sigue vigente porque no se procesó la operación, debes enviar un mail explicando la situación a ocrecaudatorio.gov.ar adjuntando el comprobante de pago, el certificado de matrícula de la embarcación y datos personales, nombre, apellido, DNI, domicilio, mail y teléfono. Por cualquier duda o consulta, comunícate con el Departamento Contralor Recaudatorio de la Prefectura Naval Argentina. Avenida Eduardo Madero 235, octavo piso, oficina 839.